Muchos se preguntarán como yo me sé esta historia Esto pasó hace ya muchos años Y no es ni la primera Y la última vez que sucederá La cárcel y los cementerios están llenas de estas personas De hackeros Ningún hombre cabe por la boca de otro hombre Y la sangre sepa Con hacks Bueno chavales, hoy un nuevo vídeo Como he dicho siempre Cada día voy a subir un vídeo Y de momento lo estoy haciendo Cada día subo un vídeo Voy a subir un vídeo que lo he visto y me ha gustado bastante Es de atravesar las paredes Poder matar a gente dentro de la plaza Y no sé A mí me ha gustado bastante Porque no he probado antes en el live Me he puesto dentro de la plaza, bien cruel Y he empezado a matar Y me ha drogadosamente un pentágono más 9 Pero algo es algo Este hack sirve para Metiendo guabina Y metiendo like Al panamera lo he probado Y no ha servido Pues nada Vale Vamos a empezar ya Lo primero de todo es Descargarlo como siempre Os dejaré en la descripción del vídeo El link Para descargarlo Como todo el vídeo Una vez lo descarguéis Os saldrá esta carpeta Y una vez usado esta carpeta Empezaremos Espero que ponga bien el micro Ah Muchos me habéis dicho Que no se me oye muy bien Que se me oye muy flojo Lo he estado mirando Y creo que es el micro Cuando ya tenga Que llegue a los 15 suscriptores Que ya me habréis alegrado O cosas así O antes Me voy a comprar un micrófono No es porque sea rata ni nada Pero es que No me apetece Vale va Vamos a empezar Ah No sé Ya me dice en los comentarios Si os gusta Como he iniciado Los vídeos A mí me está gustando El motivo es lo mío Y nada Vamos a empezar No os salga esta carpeta Como en todos los vídeos Los traemos Damos escritorio Y algo que nunca he hecho En estos 3 vídeos Le doy Aceptar Una vez le doy a aceptar Me salga esta carpeta Y una vez que salga esta carpeta Están estos 3 Tenemos que copiar esta carpeta Vamos a copiar Lo voy a minimizar Se me ha puesto esto en el ordenador No entiendo nada Pero se me ha puesto Así que no voy a hacer A ver Malera por si acaso Tenía abierta La página de Metin Enmetin Enmetin Lo voy a probar Enmetin 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 Una vez Le damos a pegar A mi me sale esto Porque ya lo tengo Debería no Porque ya lo tengo Si no Le daría así De verdad que si Por si acaso No se me pone bien A ver Lo abrimos sin nada Se tiene que abrir normal Como sin nada Vale Una vez estemos dentro de los juegos Voy a cerrar esta A ver La tengo ya abierta Así Tenemos que abrir esto Abrir esto con Con ejecutar Como administrador Que es este de aquí Le damos Empieza bien Vale Lo abrimos así Así mejor Por lo menos A mi así se me ha abierto Mejor Vale Pues Pues perdón Una vez estemos aquí Y le hagamos abierto Esta Esa pantalla Le vamos a dar Aquí A ver Estoy un poco Sobado Porque Ya es tardecillo Son las 11 y 10 Hoy he estado cansado El motivo De haber subido Vido ahora Es que me había ido A la piscina Y no he podido subirlo antes Y por eso Os digo Que me sigues En el Twitter Porque así Ya veréis Un poco Sobrimi A ver Este Una vez Le damos aquí Tenemos que meter Este archivo Que es Este archivo Está en la carpeta Hacemos así Vale Una vez esté así Le damos aquí Nos saldrá esto Le dais rápido Antes de los 3 segundos Y Os tendría que salir esto Le dais a aceptar Os sale esto Que si queréis meterlo Aquí Si No sé por qué A ver No sé por qué Que tontillo esto Me estoy poniendo nervioso Uy Antes lo he probado Y me había ido la primera No sé por qué Darle aquí Si No sé No sé qué me está pasando Chavales A ver Voy a parar el vídeo Cuando vaya Volveremos A ver Un momento Vale Ya estamos de vuelta Ahora ya me va El hack No sé por qué No me iba No me iba bien Ahora ya va Os lo voy a demostrar He estado Me tira bastante rato Para poderlo poner A ver si iba Ya no lo voy a demostrar El mirar Espera que no quiero Quedar muy mal Espera que estoy quedando Muy mal Se supone que ya tendría que ir Pero bueno A ver Hola No va En serio Me estoy poniendo Voy a entrar A ver en la cuenta Que me he metido antes A ver si solamente sirve Yo he parado cuenta Que no he metido antes A ver No me he metido en mi cuenta Por favor Que luego me va a robar esto Este hack me está poniendo nervioso Se me está haciendo tarde Quería subir el vídeo rápido Para que estuviera subido Y mañana Quiero subir uno por la mañana Ya tengo Cuál voy a subir Los que me sigáis en el Twitter Lo sabréis Los que no Os esperáis Me está gustando Tendréis suscriptores Eso no es nada La verdad Pero Reproducciones Para ser de tres Días No Puedo quejar Luego salgo Espero que os funcionen bien Y nada A ver si este va A ver si he dado con este va Tengo un sur a nivel 70 y me da la pereza Para alevear lo increíble A ver Tendría que salir esto Le doy si A ver si he dado con este va A ver si hay un sur a nivel 70 y me da la pereza Me gusta Me gusta porque te quedas con todo el mundo He hecho fotos dentro de torres Me quedo aquí Nadie te ve y nadie te puede atacar Que estás en cruel No 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 Mierda Soy lejos O te pones aquí Que te viene por ahí Que te pone por ahí Que te viene por ahí Y no te da O estás aquí Y dices sí Pues te vas a cagar Y lo que más me gusta Que por eso he subido el hack Es esto Mirad Que estáis en la plaza Y se ha metido con él Y con la rabia Que da decir Me cago en la Mierda No puedo ponerme Ah sí Espera me voy a poner con otra cuenta A ver si hay un va Este hack me gusta Porque Lo que está diciendo Que estás en plaza Y ves un cruel Y dices Mierda Se ha metido dentro De él Pues hostia Mira que esto de hablar Y escribir No se me da Mierda Que estáis ahí En City Se mete una nueva plaza Y dices Mierda Se ha metido Ya no podemos hacer Que se lo ve Pues con esto Lo bueno O sea Me lo he visto Digo Guau Porque con la rabia Que me da A mí esto Y encima A mí no me da tiempo De subir un buen hack Y digo Guau Subiré este A ver A ver si os gusta Y ya me dice Buen hack Mientras se carga Voy a mirar Las tiendas no se pueden Atravesar A ver A ver Mira Ahora sí Lo tengo que volver Activa Esta es mi chamana Esto ojalá lo subo Con mis cuentas Porque no pasa nada Son hojas que Tampoco No pasa nada ¿Sabes? Vale Ahora ya me va Ahora le doy Sí Y el hack ya está activado Entro por aquí Que mal le quedó Acabo de quedar Muy muy mal Me pone muy nervioso Cuando no me vaya No sé A ver cuánto llevo ya De vídeo Llevo ya 11 minutos Con la mierda Dejar De este Mi chamana La puta Esto que es Son tontos Peinan carbos Si ya no Estoy un poco nervioso Yo creo que al final Ni lo voy a subir A ver Acabo de ir Que os quedé sin mil Yo sé Ahora A ver Habéis visto Puedo pegarle a la gente Hasta estando dentro de la plaza Me acabáis de ver Con este No me deja atravesar Las paredes Pero bueno No quiero hacer más largo vídeo Porque Es lo máximo Porque luego tarda mucho en subir Y lo quería subir para Y nada Lo siento mucho Lo habéis visto Sí que funciona Yo A mí no me iba Casi que nada bien Pero bueno Este es un nuevo hack Que he subido Y a ver Que más quiero deciros Nada Que es un nuevo hack Que subo al canal Ya son Si no me equivoco Cuatro días En YouTube Cuatro hacks Este es De atravesar paredes Y hasta que la gente Emplaza Y nada Hasta Hasta mañana Que volveré a subir Otro vídeo No lo perdáis Porque es un vídeo Que si funciona Me gusta bastante Lo encontré en la página web Y nada No os olvidéis De suscribiros Like favoritos Y seguidme En Twitter Y hasta la próxima Chavales Adiós